Soy puro mexicano, nacido en esta tierra, en este hermoso suelo, es mi linda nación Mi México querido, que linda es mi bandera, si alguno la mansía, le parto el corazón Viva México, viva América, oh tierra bendita de Dios Viva México, viva América, mi sangre por el mar de Dios Soy puro mexicano, y nunca me he rajado, ante este hermoso suelo, es mi linda nación Mi México querido, que linda es mi bandera, si alguno la mansía, le parto el corazón Viva México, viva América, oh tierra bendita de Dios Viva México, viva América, mi sangre por el mar de Dios Viva México, viva México, viva América, oh tierra bendita de Dios Viva México, 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 viva México